¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas hoy por primera vez buscando la Blue Gem en Keydrop. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. ¡Vamos al lío! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si además ponéis el código promocional Black, conseguiréis un 5% en vuestro depósito. Y por última vez también entraréis en el sorteo del cuchillo del mes, este Bayonetta Tiger Tooth. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago que tiene Keydrop. Tenemos G2AP que ofrece más de 200. ¡Una barbaridad! Tenemos skins, tenemos tarjetas que podéis comprar con Paypal, con PaySafeCard y KingWin, PaymentWall y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Tenemos que sacar dinero para el contrato de esta noche. Como sabéis, se viene la gozadera, chicos y chicas. Vamos a probar si os parece bien. Es un 10% por lo que he visto. Vamos a probar 5 cajas. Vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a ver si nos toca algo. ¡Ojo! Nos tocan las tagas. 61 pavos. Conseguimos poco más de 10 pavos. Vamos a probar otra vez. A ver si hay suerte. Pero de momento tenemos cuchillito. La segunda vez nos estampamos. Oye, vamos a probar una tercera. A ver qué es lo que pasa, chicos y chicas. Venga, va. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Confío en esta caja! ¡Me has dado un cuchillo! ¡Confío por última vez! ¡Oh! ¡Flip Knife Double Factory, dude! ¡Let's fucking go! Al final he recuperado porque estaba estampando con un auténtico animal. Eh, lo voy a sacar ese Flip Knife, eh. También, además de las Blue Hem. Porque hoy, chicos y chicas, como digo, necesito mucho dinero para hacer esos contratos 3.000 euros el vídeo de hoy, eh. Es una barbaridad lo que voy a hacer. Y, pfff, espero de corazón que me salga bien porque si no voy a llorar como un cabrón. Vale, tenemos la de Sleager Prince Team. En este caso 49 dólares. Bueno, 50, palmamos 30. Venga, va. Dame algo bonito. La M4A4 Emperador. Ya puedes estar en un muy buen estado, compañera. 13 dólares. Bueno, pues esta caja la vamos a mandar a su casita. Vale, ¿qué tenemos más por aquí? Mira, esta de 37. Fang, me estás mirando con ojos gustosos. 111 dólares, confío en ti. Gente que está sacando Fire Serpent ayer. Bueno, si visteis el vídeo, por supuesto, saques a Fire Serpent 32, 33. Bueno, no hemos perdido tanto. Te voy a dar otra oportunidad. Cuando no se pierde tanto, se le puede dar otra oportunidad. ¡Oh! Es fucking cold. Ya van dos cuchillos, tío. Ya van dos cuchillos. Genial, genial. Vamos a probar la cobra. 100 pavetes. Vamos a ver si tenemos suerte. Hoy, como veis, 1.300 dólares con los que contábamos. Good night, slaughter. Esto ya os digo yo que no vale 100 dólares ni de coña. Vale 102. Pensaba que valía menos, la verdad. Las cosas se han dicho. Venga, vamos a probar otra vez. Este ya va a valer menos. Este tiene pinta de que le ha pasado un elefante por encima. 92, efectivamente. Bueno, pues hemos perdido como 8 dólares entre una cosa y otra. Este nunca le he probado. 24 dólares. Se llama Dream. Oye, yo también quiero soñar que me va a tocar este Flipknife Autotronic. Así que voy a soñar fuerte. Lo proyectamos y nos comemos un mondongo. Vale, 76 dólares. Vuelvo a confiar en ti. Y ahora vamos a las cajas tochas. Porque aún no hemos empezado con las cajas tochas. Akashimov. Esta me gusta. Pues bueno, nos hemos comido una buena estampada aquí. ¿Nos queda cuánto, chicos y chicas? Nos quedan 326 dólares. Hay que abrir una de las tochas. Vamos con esta de aquí. 299. Venga, va. Venga, por favor. Son 300 pavos, tío. A una la ha tocado. A una, perdona. Uy, el paracord. Uy, que estampada. Uy, que estampada. Uy, que estampada. La mitad acabamos de perder. Nos quedan 26 dólares. ¿Cuánto costaba la del cuchillo? 12. Pues 20%. Bueno, 10 y 10. Que no es un 20, pero me entendéis. Oye, un cuchillito estaría muy de gusto. Pues no. Pues no me ha tocado ningún cuchillito. Turno de los upgrades. O el skin changer. Que como os recuerdo, chicos y chicas. Si aquí, por ejemplo, ponemos case hardener. ¿Vale? Y decimos, oye, quiero este acá. ¿Vale? Que es fiel tester. Pues hacemos pim, pim, pim. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 92. Perfecto. Tenemos 99. Si quito eso. Bueno, vamos a poner 99. Creo que el resto nos lo añaden en balance. Como veis, damos a trade skin, chicos y chicas. Y conseguiremos esta skin. Nos la envían inmediatamente. Como veis, pone que está pendiente. Esperamos unos segundillos. Le damos a recibir. Y así de fácil es recibir skins con esta página. Aquí, Drop. O sea, os aplaudo porque esto es una auténtica sacada de rabo. Vale. Vamos a los upgrades. Ya tenemos una blue gem. Bueno, blue gem. Ojalá sea blue gem, ¿me entendéis? Entonces, hemos sacado muchas armas de no mucho coste haciendo lo del... ¿Cómo se llama? ¿Vale? Case Hardenet. Voy a sacar otra fiel tester, tío. Voy a sacar otra fiel tester. Vale. Hay que poner muchas más, por lo que parece. ¿Vale? Ponemos todo esto. Podemos seleccionar máximo 15 skins. Ah. Vale. Pues vamos a seleccionar una tocha, ¿vale? Ok. Vale. 78%. O sea, esto tiene que salir. Por favor, como no salga. Me corto los huevos. Sale. Perfecto. Conseguimos esta blue gem. De puta madre. Podemos meter más. Podemos meter más. Muy gustoso. Vale. No me deja más. Eh... Vale. 73%. Mira. Me la voy a flipar. 50%. ¡A la izquierda! ¡La tenemos! ¡No! ¡Sí! Vale. Joder. Hostias. He visto que estaba cogiendo carrerilla como un auténtico cabrón. Eh... Vale. Pues tenemos una keyhardener que hemos sacado. Tenemos dos aquí. Vamos a ver cuánto dinero tenemos en total. Es que ya además de la que hemos sacado... ¡Chem, hemos triunfado el día de hoy, eh! ¡Hemos puto triunfado! Vamos a hacer unos upgrade más, ¿vale? Y vamos a sacar las keyhardener buscando... Eh... Vale. Vamos a sacar... O otro flip knight. A lo mejor es una idea de hoy. Ya venga. Vamos a sacar este. Vale. Es un 44%. Esto lo quiero aquí ahora, a la derecha. Vamos a meterle una más. 63%, chicos y chicas. Uy. Está girando raro. ¿Cómo se ha girado así? ¡Da igual! ¡Ganamos! Y es que hoy es nuestro día de la suerte, chicos y chicas. Como me estampé esta noche los contratos. Lloro de corazón. Vale. Pues vamos a sacar ya. O sea, ha sido una ida de hoy. Eh... Quiero coleccionarla. Sí. Quiero que me la envíes. Quiero que me la envíes también. Y chicos y chicas. Eh... Vamos al lío. La oferta ya ha sido enviada. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta de Steam. Y aquí lo tenemos. Dos notificaciones. Entramos, chicos y chicas. Y ahora ya sabéis qué es lo que toca. Toca ir a nuestro inventario y toca rezar. Y si no me toca nada lo voy a vender. Y para conseguir las armas de contrato que de hecho vais a ver ahora mismo. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos al lío, chicos y chicas. Estoy súper nervioso. ¡Uf! Vamos a ver si tenemos suerte. Como me salga algo con un poquito de azul lo podemos vender y el contrato de esta tarde va a ser brutal. Así que vamos al lío. El primero que de hecho es el que... Oye, está guapo con las pegatinas. Carencias es lo que veo aquí. ¡Vamos con el segundo! Carencias. Elevado al cuadrado. ¡Vamos! Algún día pasará, chicos y chicas. Algún día pasará. Pero como veis... Esta tarde se viene la gozadera. Esta tarde vais a flipar con esos contratos. Poner una velita por mí, por favor. Así que dicho esto, aquí acaba el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con los contratos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. I'll do it again.